hola gente como están bienvenidos a mi canal mi nombre es lucas me pica la mano loco eso dice que es plata bueno gente como siempre les digo no se olviden de suscribirse de dejar like de comentar por acá tienen mis redes sociales para que bueno vayan me escriban me hablen me recomienden canciones me recomienden artistas saben que yo estoy reaccionando todo el tiempo a los temas que ustedes me recomiendan a los cantantes y artistas que ustedes me presentan todos tienen una chance de aparecer en el canal si lo estamos reaccionando y lo vamos conociendo y la verdad que fui descubriendo bastantes cantantes nuevos que no los conocía hoy vamos a estar escuchando un tema nuevo de alan alan sabemos que es el mismo que grina que grina estamos haciendo una serie si no las si no la escucharon se la dejo por acá van van dos temas del disco trastornos mentales se llama el disco le estamos metiendo me hace puso se puso verde porque grina no es un posta como le digo viendo el tema estamos haciendo una serie de a poco vamos a ir subiendo más canciones de la serie para ir entendiéndolo pero bueno nada me recomendaron este tema nuevo de alan el anterior tema de alan que reaccionamos también está en el canal es una entrevista a dios ya conocí alan o mejor dicho lo conocí a grina después de alan y tenía que ser al revés pero pero bueno no importa yo sí así hago todo como pinta nomás como ustedes me recomienda pero pero bueno como le digo vamos a estar reaccionando a la canción que se llama el demonio del armario el demonio del armario se llama el tema no sé con qué nos sorprenderá me sigue picando la mano que mierda y no sé con qué nos sorprenderán pero bueno no sé hoy estamos full con los temas del demonio no sé qué onda con el demonio y con las reacciones pero bueno nada gente vamos a vamos a reaccionar así que nada lo dejo con la intro y vamos con lo que va a ser el vídeo gente bueno nada gente acá estamos tuyo muchas gracias estamos acá con lo que va a ser el tema alan el demonio del armario nos ponemos los auriculares subimos todo el volumen cinco minutos vamos a entrar al mundo al mundo al mundo de alan vamos allá gente este sí que está medio le chiflan las cánceres siempre igual una letra tiene me me cae mucho su banda para para otra vez no con algo de despertarme a las tres de la mañana y esa cosa que después me me cago a la pata boludo los dados la cabeza queriendo saber si aquel estruendo era algo raro que debía temer volví a la cama esperanzado con dormirme otra vez cuando de fondo escucho un golpe seco y me exalté no provenía del exterior y no me lo imaginé sonaba dentro del armario es lo que pensé intenté encender la luz y no funcionó probé entonces mi celular y tampoco se encendió un poco se encendió y olvidar la atención pero cuando me relajaba escuché toc 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 con la puerta como dales o eso pareció toc 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 de nuevo con más fuerza como un cobrador toc 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 como si fuese ya que... este cantante posta que te la hace revivir cuando hace estas canciones me hace acordar mucho a peter g peter g algún día algún día vamos a subir alguna canción de peter g alguna que haya sacado nueva el tema que antes hacía tipo versus y eso y mi caga de risa estaban buenas vamos a continuar creo que hay una explicación el demonio del armario no es su mente de ficción a ver turbiazo algo salió del armario pero no se presentó no pregunté quién fue ni su motivación dejé el silencio conversando con aquello que entró y lo que respondió no sonaba una voz si fuese humana eso causó mi sudor y el aire se me entrecortaba entraba con dolor y cuanto más no razonaba en rap en la razón sé que yo era una broma o no yo no encontré el humor y plash algo estaba tirando plash y otras cosas tocando miré entre las sombras para ver si podía hallarlo y plash no te me estaba mirando algo raro está pasando está respiradito este el demonio del armario no es su mente de ficción algo raro está pasando creo que hay una explicación el demonio del armario lo peor de esto es que yo soy re cagón boludo y estoy viviendo esto de noche ahora no se como voy a dormir no es su mente de ficción entre en shock y al instante me tapé un intento ingenuo por protegerme cerré los ojos no hice ruido y me paralicé pasaron horas o minutos la verdad no sé no sé pero sé que escuche claro una voz no sé lo que dijo pero y me nombró no sé si callarme fue una buena elección o si el hacerlo provocó lo que hizo a continuación subió a la cama lentamente y luego me destapó me dijo mírame de frente tú ya sabes quién soy tu cuerpo ahora me pertenece y yo tomaba el control y es que me da igual si te parece o no no tienes opción y no como decirle que no mi lengua no reaccionaba y mi cabeza se trabó su mirada hipnotizaba y acto seguido me horcó en el diablo y el verde era su color y el verde era su color el color a él lo representa mucho el verde y si se dan cuenta las canciones están siempre atacando a dios o sea este está re satanista que onda el demonio del armario no es un ente de ficción algo raro está pasando creo que hay una explicación el demonio del armario no es un ente de ficción los monstruos casi nunca son como los imaginamos la mayoría de las veces son más pequeños y menos peligrosos de lo que parecen el monstruo que nuestro protagonista escuchó en su armario medía menos de 10 centímetros pero un duende y lejos de querer atormentarlo tan solo buscaba algo de comida se trataba de un simple roedor que por alguna desafortunada circunstancia había terminado encerrado en un closet y la cabeza de uno la cara que devolvía la mirada al fondo de la habitación no era otra cosa que el resultado de un desorganizado estilo de vida un bulto de ropa que por efecto de la pareidolia daba la impresión de ser un rostro abominable es verdad, es verdad a veces te juega mucha mala pasada imaginar boludeces cuando están medio cagados ya ve todo escuchate eso igual ojo yo doy fe y algún día les voy a contar muchas situaciones raras sin explicaciones que viví o sea a mí no me venga con que son todos siempre cosas que tienen explicación porque yo viví cosas yo viví cosas raras pero bueno fue muy bueno muy bueno el final le está dando una explicación a todo lo que estamos viendo muy bueno daba la impresión de ser un rostro abominable y con respecto al demonio que subió a su cama para intentar asfixiarlo era una alucinación visual auditiva y sensorial ya estaba asustado de un fenómeno conocido como parálisis del sueño es verdad es verdad excelente excelente me gustó ¿sabes qué? lo que estoy escuchando Alan cada vez me gusta más o sea me gusta más las versiones que tienen así esa es la canción si no la vieron vayan a ver esa reacción que es buenísima ese tema me gustó me gustó me gustó una banda me gustó una banda me sorprendió el final yo ya estaba pensando ya digo dijo que era verde todo eso siempre está en contra de Dios siempre trata de atacarlo digo este es re satánico ya no entendía pero no me encantó el final me encantó el final porque me cerró el orto o sea inconscientemente con el final me cerró el orto porque le di una explicación a todo lo que nos estaba contando aparte está bueno porque te la hace revivir cuando te hace cuando te cuenta así una historia y en el final te sorprende con no quiero spoilear el otro pero en el otro también nos pasó lo mismo nada me gustó una banda gente me gustó una banda el tema me gusta Alan me gusta Alan la verdad que sigan recomendándome así canciones de Alan que lo vamos a seguir reaccionando así que nada gente como siempre les digo no se olviden de suscribirse de dejar like de comentar gente y nos estamos viendo en el próximo video chau chau algo raro está pasando creo que hay una explicación el demonio del armario no es un ente de ficción algo raro está pasando creo que hay una explicación